El Pugil nicaragüense Alexander Supernova Espinosa, con récord de 20 victorias, 8 knockouts, 2 derrotas y 2 empates, expondrá este sábado el título internacional plata gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ante el local inglés Ukashir Farrok en el Copper Box Arena de Londres. Farrok, con balance de 14 triunfos, 6 knockouts y 1 derrota, es considerado un prospecto en ascenso, y buscará ante Espinosa dar un salto de calidad, consciente del peligro que representa al nicaragüense. En papeles y a juzgar por el historial de ambos Pugiles, Espinosa dispone de la experiencia y el pedigree boxístico suficiente para establecerse. Después de caer sorpresivamente ante Dixon Flores en 2019, Espinosa se recuperó con dos victorias sobre Alexander Taylor y Aaron Juárez en 2020, consiguiendo ante el último de estos el cetro que expondrá ante Farrok. La experiencia de Espinosa a nivel internacional se limita al combate que sostuvo ante el ruso Mikhail Aloyan en 2018, el cual perdió por decisión de los jueces. No obstante, después de 10 intensas rondas y pese al revés, Espinosa dejó una buena imagen, al punto que un juez lo miró ganar por 96-94. Esta vez, Alexander tendrá la oportunidad dorada de conseguir su primer triunfo internacional y, consecuentemente, colocarse de frente a oportunidades de mayor peso fuera de territorio nicaragüense. Este viernes, Espinosa superó la báscula al marcar 117.6 libras, mientras que Farrok hizo lo propio deteniendo el péndulo en 117. El local, de físico compacto y ligeramente más bajo que Espinosa, se distingue por su estilo escurridizo y dispone de un alto volumen de golpeo, aunque no cuenta con una pegada fulminante, característica de la que tampoco presume el pinolero. Desde su debut profesional en 2015, el inglés logró 13 triunfos de manera consecutiva, consiguiendo en ese lapso el cetro gallo británico, hasta que perdió en noviembre de 2019 contra su coterráneo invicto Lee McGregor por decisión mayoritaria. Contra Espinosa, Farrok pretende disipar dudas sobre su calidad y recuperar la confianza de quienes tenían altas expectativas sobre él. Si bien Alexander Espinosa es una buena vara de medida para Farrok, ambos se mueven en una vía transversal, pues el nicaragüense también aspira a dar un salto de calidad y lograr reconocimiento internacional, lo cual se lo proporcionaría una victoria este sábado. Gracias.